o está los números en pantalla y para contactos y ya saben su fiestecita cuánto te va el 30 de no el 23 de aquí el 30 de filadelfia como la cuestión el 23 yo me voy de aquí de nueva york tengo que gozar me lo dice la grabación y eso el artista porque en el artista no la gente no no se rían no hay mucha gente que sabe que yo soy músico también yo tengo trompeta y que yo también hago mi arreglito y cuando hay mucha necesidad que no hay dinero hago mis propias canciones y la grabo y hasta se pega y entonces tenemos un defecto que tenemos un buen grupo en santo domingo entonces la gran mayoría de los exponentes no quieren tocar detrás de mí entonces tampoco quiere que me pongan alante entonces casi siempre voy solo entonces hay mucha gente que dice no en vez de buscar cuatro artistas vamos a buscar a diome de que ese es el artista entonces por ahí se fue hay una trayectoria grandísima eso fue un homenaje que le hicimos a cucu baloy antes de que el casandra lo homenajeara o sea nosotros fuimos los que le dimos la idea el casandra para que homenajearán a cucu baloy me la di está bien se dio la cover mismo bueno y los planes grabaciones cómo van cuántas producciones tiene ya seis producciones y una producción ahí que está engavetada que es la séptima que se llama diome de cinco estrellas porque no todavía no ha salido yo pretendo que algún día salga cuando parezca noche lindo yo sigo grabando esa va a ser una una producción que no va a salir yo la voy a hacer a arreglar a mis amigos está bueno eso a la cerveza a la cerveza es un merengue dominicano eso auténtico a mí me pega ese disco me gusta me encanta eso da malecón eso da cibao eso da hoy que se aporta la cerveza que me chuve a la cabeza que se aporta la cerveza que me chuve no no te pasó hoy a ti no anoche fue hoy no sí pero hoy ellos me están ellos me están culpando de que porque yo llegué tarde al espacio pero ven acá pero yo voy a la tarde yo vivo en conérico yo estaba aquí ni yo todito a una esquina de aquí un chance jajaja me tomó un par de tragos la ley porque no fue cerveza yo grabé un merengue que es una fusión realmente de gaga gaga con guira y tambora nosotros no supimos cómo eso se fue en miami una vez que se llama ella está ahí y aquí ella está ahí es buenísimo pero lo juro que nunca hemos hecho intención de promocionar ninguna de esa música fuera de santo domingo ella está ahí ella está ahí ella está ahí hueva ella está ahí ella está ahí con mucho cariño para amalfi que hijo mío amalfi quien el que toca aquí pero como que malvijo tuyo sí porque él trabaja esa onda y yo soy su inspiración pero lo dijiste tú pero es verdad sí es verdad lo que pasa que yo no había venido aquí tú sabes qué tema bajame linares tú sabes qué tema me gusta mucho también tuyo como esto para hombre que se llama hay cuidado esto es para hombres y guay y no para todos los hombres eso tiene su historia porque ese fue el tema punta de lanza de la primera gestión de leonel si con ese tema fue que se promocionó esa candidatura y donde quiera yo iba guay señor esto es para hombres y guay y ahora los peledeidas dicen que yo no pertenezco tú sabes claro tú le estabas resultando al líder no ahora no pero antes sí felicidad a todos los muchachos no te ha perdido una gran cosa jajaja ha disfrutado mucho ha disfrutado poco de la pelota dominicana hoy ha disfrutado mucho hoy solicitada no ese no es no aquello que bueno el tema ese me gusta ese tema hay muchos hay dominicanos que tienen mucho tiempo que no va a la república ese tema es después de leña que se quema ese es el himno de las águilas y baeñas ahí en el cibao y en la cárcel en el pero porque dominican en de él oh ay santiago santiago mira hay gente dando gritos en su casa oyendo eso ya lo sabe hay gente dando gritos yo sé porque a mí me ha pasado en las actividades me ha pasado señores una fiesta con dios me de un fiestón no interrumpa no interrumpa que yo sé que tú eres liceíta oye eso háblame de ritmo yo soy merenguero desde chiquitico háblame de ritmo yo soy merenguero desde chiquitico pregúntale a joni o al rey joseíto que soy merenguero desde chiquitico ah hay otro hay otro merenguero sí pero eso fue la versión esa es la versión original hay un merengue que también se pegó muchísimo en la república que es el himno del carnaval de la vega y de todo el cibao y del carnaval de allá que se llama esto se incendió esto se incendió muy bueno muy bueno ah es un merengue que se llama la máquina de un gran compositor que se llama Ramón Torres el poeta las mujeres se ponen locas bailando eso no te gustaría ver eso? que es lo que tu piensas? que es lo que tu piensas? estoy leyendo el tema, estoy leyendo el tema máquina, 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 máquina oh si si era que no caía bien con el tema estoy leyendo el tema o si máquina, máquina no no tremendo tema no tu mucho éxito has tenido tuya si son muchos merengues realmente una sola visita no me da para yo tocar cosas aquí la gente como que no toca yo lo que veo que cada vez que yo me presento son siete, ocho temas no hay tiempo para eso tampoco para uno desarrollar así pero hacemos lo posible no de la mano de quien tu estas aquí? de Ramis Reyes no de Ramito, Ramito saludo hace como quince años que no lo veo pero saludo yo se que tu no te acuerdas de mi pero el me ha hablado muy bien de ti y me dijo que te quiere mucho y que tu eres su hermano hay gente que lucha y lucha me sorprende que usted aquí porque Ramis Reyes yo estoy sorprendido con esa cámara que buen mozo estoy yo no, no, esta bien, esta bien mira, mira, si diablo 1, 2 1, 2 1 la loca, la loca, la loca esta es una loca aquí en el estudio si pero tu sabes que es una loca es una loca que todo el mundo la quiere porque su problema es trabajar y progresar para su familia si y de tanto que trabaja la gente le puso la loca pero de cariño tu sabes que a ella se le dice de cariño mi loco, mi loca si no, es verdad, si no pero es una loca mansa también, es una loca mansa si, si que bueno es compartir contigo dios no, tu vas a cantar si yo voy a cantar un merengue llévatelo junto llévatelo, vamos a una pausa que dios me viene a cantar ahora dios me de gracias por venir aquí a tu casa somos latino VIP Ramis por fin me mandaste un artista, de verdad no, 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 y si el no me manda yo vengo solo porque ustedes son de los míos te calentabas con Carmen ya te iba a calentar un calentón con Carmen ay dira llévatelo Linares volvemos en breve tenía como 3 trabajos a todo fe ya seré buscaba a nadie me le dicen no quiero que me le digan no ¡Gracias!